Un jardín en tu casa, se nació la idea de cómo tener un jardín práctico en tu casa y esto es parte de un estudio acerca de autorriego sostenible lo que concierne en que tú puedes tener tu planta de una forma muy saludable, verde vigorosa en tu propia casa y no echándole en cada amanecer, en cada mañana o en cada tarde agua a tu planta y esto quiere decir que la idea es esta hay una pedazo de vela que está ingresando al marrero y lo cual hace que tu planta succione agua de una manera que ella requiere lo cual lo mantiene como ustedes ven, verde, saludable y pueda mantenerse un mes, dos meses hasta que se acabe el agua mira, como ustedes ven, es un plato de agua y es la manera que puedes tener tu jardín en tu casa sin necesidad de tener un jardín en tu casa, todas las maneras de tu planta este es un macetero, de una manera creativa, lo cual puede armar tu casa lo que está detrás es el río, pero no tanto en este momento no vamos a hablar del río, sino de un macetero con autorriego sostenible lo cual te genera una energía cultural y para ayudar este es el de una joya de quitar en el centro de Perú, pero aún así, por más que estés en un paraíso el mejor país del mundo, lo necesario es tener un jardín en tu casa para lo cual necesitas de un personal que esté disponible a poder cuidar de la planta pero con este sistema de autorriego no es necesario solo cambias el agua y la planta se encarga de alimentarse solo bueno, fue todo esto, por este día, gracias, hasta la próxima gracias